Yo me sentía tan mal que yo creí que me iba a... Efectivamente, gracias a Dios, a Margarita se le... Lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró. Ya no sé cuántas veces lo ha caído en el hospital. El galán de galanes Andrés García sigue teniendo fuertes estragos en su salud, mismos que en los últimos meses se han recrudecido bastante. Situación que el mismo actor ha recalcado en sus videos en su canal de YouTube que suele compartir con su público. En estos, él recuerda pasajes de su vida y se mantiene en comunicación con sus seguidores. Tuve varios accidentes, me caí dos veces. El emblemático actor ha causado una gran tristeza con sus recientes declaraciones, pues el intérprete ha manifestado que probablemente ya está llegando a sus últimos días, esto debido a todos los males que tiene en su cuerpo que lo mantienen bastante débil. Por descuidado, porque se me olvidó que tengo más de 80 años ya. Hace algunas semanas, el actor de 81 años de edad tuvo una fuerte caída, lo cual lo mantuvo hospitalizado algunos días. Apenas este 25 de septiembre, su esposa Margarita reveló que tuvo otra caída en el baño de su casa ubicada en Acapulco, Guerrero. Se me enredaron las piernas y ahí fui para abajo. A través de una entrevista, ella mencionó. Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas muy fuertes. Eso lo ha mantenido en cama. También debido a las irresis y a los problemas que tiene en su médula espinal, él se ha desmejorado bastante. Tuvo heridas. Ah, sí se golpeó muy feo. Y es que en su más reciente video, él comentó. Yo ya cumplo 82 años. Yo pensé, soy historia de nuestros papás. Soy cuentos porque nunca conocía a nadie con esta cirrosis. Piénselo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática. Créanme que no es agradable. Que antes podía un poco compensarse. Ahora no es así. De igual manera, se dio a conocer cuál es la última voluntad de Andrés García. Y sobre esto, él se rió con su esposa en este video, mencionando lo siguiente. Si me llevan a cremar, después conseguimos una lanchita y la encendíamos ahí conmigo. Gracias a Dios y al doctor Escudero y al contador Alarcón. A pesar de que en el momento las risas de Andrés García y su esposa fueron en conjunto, la realidad es que un año atrás, el actor ya había mencionado en el programa hoy acerca de cuál sería su último deseo. En ese entonces, Andrés García reveló que efectivamente quería ser cremado y que sus cenizas fueran enterradas en su casa de la playa en Acapulco. Además mencionó que él quería reposar junto a su padre, don Andrés García Calle. Asimismo, en el clip, el actor le dijo a su esposa, si se tiene que morir uno, se morir y ya. Por lo que muchas personas afirman que a él no le preocupa qué es lo que va a suceder después. Esta actitud ha generado que algunos de sus admiradores se sientan preocupados asegurando que el actor parece que se está dejando morir y que ya no quiere luchar por su vida.